Buenos días y bienvenidas y bienvenidos los que estáis presentes a este acto de inauguración del campus Seré Ingeniera 2022. Un saludo muy especial a las compañeras de Ceuta que imagino que estaréis conectadas. Perfecto, muy bien. Pues tiene la palabra don Pablo García Sánchez, director de la oficina de software libre. Muchas gracias. Señora rectora magnífica de la Universidad de Granada, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, coordinadora del campus Seré Ingeniera en la sede de Ceuta, resto de autoridades, resto de asistentes presenciales y asistentes online y por supuesto todas vosotras que habéis venido a este campus que llevamos preparando un montón de meses y que teníamos muchas ganas de empezar. Lo que más me gusta es que volvemos a presencial. El año pasado estuvo muy guay, lo hicimos online, pero presencial es distinto porque ya os habéis conocido, ya estáis vosotras, ya estáis hablando entre vosotras y muchas de vosotras ya habéis quedado para venir juntas en autobús. Ya estáis conociendo, ya estáis haciendo enlaces y posiblemente estéis haciendo más amigas. Bueno, el campus. ¿Por qué hacer un campus solo para chicas? Bueno, este campus ya estamos en la novena edición. O sea, llevamos ya nueve años haciendo este campus con un éxito. Al principio no había muchos campus de este estilo en ninguna universidad e incluso hubo un montón de críticas al principio. Y ahora todas las universidades, prácticamente todas, tienen un campus como el nuestro. Entonces, pero me puedo preguntar ¿por qué? Siempre dicen que no hay chicas en ingeniería ni en ciencias. ¿Por qué? No es por la dificultad ni tampoco por la falta de capacidad que tenéis. Porque las chicas son iguales que los hombres en cualquier ámbito. Eso en realidad se debe a factores muy complicados, a estereotipos, prejuicios, roles de género asumidos desde hace muchísimos años, como hay tantos estudios científicos que así lo demuestran. Entonces, hablando de estas cosas, voy a preguntaros si conocéis a las que tenéis ya puesta la camiseta. ¿Conocéis a la chica que hay aquí en la camiseta? Sí, sí, ¿verdad? Esta chica se llama Aloy. Aloy es la protagonista del videojuego Horizon Zero Dawn. La veis con su arco y como con robots y tal. Esta chica es ingeniera, vive en el futuro y utiliza la ingeniería para hacer robots que le ayuden en su aventura, como el robot que tenemos puesto ahí que es un pingüino. Pues me gusta mucho este personaje porque es un personaje que en videojuegos faltan. Faltan referentes en videojuegos, faltan referentes en películas. Entonces, faltan esa clase de referentes. Entonces, con este campus lo que queremos hacer es daros esas referentes. Por ejemplo, referentes. La rectora aquí. Maribel, la antigua directora del campus. Nuria, que nos va a dar una charla ahora. Y, por supuesto, las monitoras. Las monitoras, yo lo flipo con ellas. O sea, son fantásticas. Están arriba todavía esperando por si llega alguna de vuestras compañeras, pero se la han currado. No podéis echar una idea a lo que se la han currado. Estaban en el grupo de Telegram todo el tiempo. Vamos a montar esto, lo otro, para que les guste esto. Mira, le he metido el chip, no sé qué, le he metido el cable, no sé qué. Que ya digo, que yo soy profesor de aquí, de esta facultad, y no me enteraba de lo que decían. ¿Vale? También este año tenemos, bueno, repiten, Elvira y Ángela, que ya llevan muchos años haciendo el campo y tienen una pasión fantástica. Este año entra Mar y Inés también, que les va a encantar. Y las monitoras de Ceuta también, Sara y Safa, que me cuenta María Jesús, que también están súper involucradas y que va a ser un placer trabajar con ellas, aunque sea de forma remota. Lo que más me gusta de estas monitoras es la pasión. Y ya lo vais a ver en el campus, tanto aquí como en Ceuta, la pasión que las monitoras desprenden. Yo cuando estoy con ellas es que de verdad me emociono, porque es que están siempre haciendo cosas, va a ir haciendo cosas divertidas y vamos a montar esto y esto, vamos a hacer el juego y vamos a hacer tal. Vamos, que sepáis que muchas de estas monitoras se han pedido vacaciones en sus empresas solo para dar el campus. Fijaos lo comprometidas que están. Bueno, también quiero dar las gracias a esas empresas patrocinadoras que con sus ganas de participar en esta iniciativa, pues casi todas repiten porque quieren reducir esa brecha de género. Tenemos patrocinadores de oro como Civica, Financial4, Novatec y Unit4, que van a venir también estos días y van a hacer unas actividades súper chulas también. También les contamos con el apoyo de SI2 y E0, que también colaboran en el campus como patrocinadores. Y también quiero agradecer el compromiso que siempre brinda la Escuela de Ingeniería Informática y Telecomunicación al director Pedro García Teodoro, al secretario don Jesús García Miranda y al subdirector de Actividades y Extensión Universitaria, Juanjo Ramos, que siempre también mueve mucho este tipo de actividades. También quiero dar las gracias a la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta a su decana, María José Aznar, por repetir otra vez con nosotros este campus. Es un placer trabajar con Ceuta. Y también la coordinadora del campus, María Jesús Rodríguez, con quien estamos siempre hablando por el WhatsApp para preparar las actividades y tal. Y ya para terminar, pues vosotras. Hemos visto vuestras notas, hemos visto vuestros proyectos, hemos visto vuestros trabajos que habéis enviado y de verdad lo hemos flipado. O sea, estábamos en el Telegram, uy, habéis visto el trabajo este, uy, el proyecto que ha enviado esta chica, no sé qué. Vamos, flipante. Entonces se ve esa pasión y esas ganas que tenéis. Ya para terminar quiero comentar una anécdota que, bueno, me comentaba un compañero que trabaja en una academia, que una de sus chicas decía que quería estudiar informática. Y unas compañeras que estaban en la academia le dijeron, no hagas informática que vas a estar muy solas. Mirad entre vosotras, mirad a las monitoras. Una cosa que os aseguro es que no vais a estar solas, ¿vale? Si decidís coger informática o teleco o cualquier tipo de ingeniería, pero no solo ingeniería, si queréis hacer filosofía, arte, derecho, cualquier cosa, nunca vais a estar solas. Bueno, para terminar quiero agradecer también a otras mujeres que son referentes. En primer lugar a la delegada de la rectora para la Universidad Digital, doña Begónia del Pino Prieto, que es mi jefa y le agradezco muchísimo la oportunidad que me ha dado para... no le estoy haciendo la pelota, ¿eh? Le quiero hacer la oportunidad que me ha dado para dirigir la oficina de software libre y es un honor formar parte del equipo de gobierno de esta universidad. Y también apoya otro tipo de actividades como el campo infantil de software libre, que también se está celebrando aquí en la escuela. Y ya finalmente quería agradecer ya a la señora rectora magnífica, doña Pilar Aranda. Es un placer tenerla hoy a mi lado. Y de verdad agradezco muchísimo el apoyo que brinda a actividades como esta. Y ya está, ya para terminar un mensaje. Que nunca nadie os diga que no podéis hacer algo, que nunca, nunca, nunca dejéis de aprender y, por supuesto, disfrutad muchísimo. Bienvenidas. Muchas gracias Pablo. Tiene la palabra doña María Jesús Rodríguez Sánchez, coordinadora del campus de Ingeniería de la sede de Ceuta. Buenos días a todos. ¿Me oís bien, no? Sí, muy bien. Buenos días a todas las autoridades que hoy nos acompañan, a la rectora, a Pablo, María José y demás personas que están hoy con nosotros. Primeramente quiero dar las gracias, pues bueno, a María José, a nuestra decana de la facultad, por toda la ayuda que me ha mostrado para organizar todo esto aquí en la universidad, que siempre se presta a todo. Y también dar las gracias, pues bueno, a Pablo por atenderme siempre, por los whatsapp adhesoras, que estamos siempre liadísimos. Y, ay, Pablo, por favor, y mándame esto. Y con recaderos para acá, para allá, entre los campos. La verdad que a pesar de lo liado que estamos, siempre más o menos nos organizamos bien. Y bueno, así un poquito siempre, tanto el año pasado como este, mis pies y mis manos. Así que, así que gracias. Y bueno, pues agradecer a las protagonistas del campus, sobre todo a las participantes, por interesaros por este tipo de actividades, porque estáis ya de vacaciones, que tiene el doble de valor, es decir, es señal de que esto verdaderamente os interesa. Este tipo de proyectos son fundamentales, porque la falta de mujeres en este tipo de titulaciones es real. Yo como profesora del campus lo percibo, como estudiante de ingeniería que he sido, lo he percibido, ¿no? Que siempre he tenido compañeros. Me ha gustado mucho el discurso que ha dado Pablo, porque tiene razón al 100%. Es decir, cuando yo inicié mis estudios, pues todas mis amistades que eran chicas se decidieron por otro tipo de titulaciones. Y justo me decían eso, que cómo iba a estudiar informática, qué tal, pero al final es verdad que nunca estáis solas, porque cuando vais haciendo vuestro camino en el mundo profesional, ¿no? Y vais decantando por la rama tecnológica, pues bueno, pues tenéis compañeros también, y espero que cada vez más compañeras por este tipo de iniciativas, compañeros también en el instituto, que estudian en la misma rama de bachillerato que vosotras. De hecho, yo me fui a la carrera con tres compis de clase, que al final siempre estáis arropadas por gente que conozcáis, estudiéis lo que estudiéis, pues hacéis compañeros y luego en el mundo profesional, pues hay compañeros estupendos. Aquí está la muestra, ¿no? Y nunca, nunca os vais a sentir solas. Yo lo único que quiero, no quiero, pues bueno, no quiero enrollarme más, pero lo único que quiero es mandar un mensaje, porque yo siempre digo que intento predicar con el ejemplo, ¿no? Intento transmitir mi pasión, esa pasión que comentaba Pablo, de las ganas, ¿no? Que muchos estudiantes mismamente me lo dicen a mí, Mara Jesús, que se nota que te gusta, que te apasiona, que tienes ganas. Eso es lo que a mí me gustaría transmitir a todas vosotras, lo que justamente las monitoras también hacen con esta entrega al campus. Pues bueno, transmitir un poco mi pasión por la ingeniería, que para mí es maravilloso. Yo cuando lo digo, pues la gente me mira con cara de flipar, la verdad, que me encanta esto. Y bueno, transmitir un poco eso y deciros que nunca nadie os quite las ganas de hacer lo que realmente os gusta, lo que realmente os apasiona, que sois capaces de todo lo que os propongáis y que luchéis por ello. Y que cuando estudiáis, cuando trabajáis en algo que realmente os gusta, nunca sentís que estáis trabajando y eso es un regalo. Así que luchad por ello. Y bueno, no me entretengo más. Gracias a todas y bienvenidas al campus. Muchas gracias María Jesús. Pues tiene la palabra María José Aznar Insurruzaga, decana de la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Muy buenos días, querida rectora, querido director, querido Pablo, querida María Jesús, el resto de autoridades que se puedan encontrar ahí en la sala presentes, queridísimas chicas que vais a hacer esta actividad tan interesante, vais a destinar parte de vuestro verano a esta inversión, va a ser muy fructífera porque vais a obtener un aprendizaje y además vais a divertiros, vais a disfrutar. Enhorabuena por haber dado este paso, por haber querido hacer este taller, que en principio se presenta complicado, un tanto diferente, algo novedoso, pero sin embargo es necesario que os acostumbréis, que tengáis contacto, que os quitéis el miedo con respecto a las cuestiones relacionadas con el mundo de la tecnología, de la informática, de la ingeniería. Ojalá de aquí, de esta experiencia, salgan muchas adeptas a las carreras que la Universidad de Granada ofrece y que están reservadas para formaros en el ámbito de la ingeniería y de la informática. El viernes pasado en Ceuta hicimos una actividad muy emotiva, muy pequeñita, pero que sirvió para dar el pistoletazo de salida al campus Seré Ingeniera en esta edición de 2022 porque por razones de agenda necesitábamos hacerlo ese día. Vino la prensa, tuvo un gran eco, hubo ese conjunto de 22 chicas que se nos han matriculado en Ceuta, una cifra la verdad que está genial para lo que es Ceuta. Y la verdad es que fue un encuentro muy alegre y tuvo también, contamos con la presencia de la señora consejera de Economía y Hacienda del Gobierno Autónomo, que no está formada en el ámbito de la ingeniería, pero sí es una mujer, que es una gran emprendedora y que resultaba muy acertado contar con ella en la mesa de presentación, de inauguración de esta actividad. Pues chicas, apostad por los estudios y por las actividades que tienen en la ingeniería, su núcleo. La Universidad de Granada, con nuestra rectora al frente, apuesta por ello. La cantidad de títulos que ofrece la Universidad de Ingeniería es impresionante. Tener en cuenta que es algo, si ya hablamos de la cuestión informática y nos centramos en lo que es la tecnología, pues es vital. De hecho, las facultades tenemos que abordar lo que se llama el contrato programa, que son las acciones que tenemos que hacer para mejorar y para desarrollar convenientemente y correctamente nuestros estudios, nuestros grados que ofertamos. Y uno de los objetivos que hay que cumplir es el de la digitalización. La universidad apuesta por estos contenidos y por el desarrollo de actividades que tienen un componente tecnológico protagonista. Entonces, vosotros coger ese testigo, ese objetivo y ponerlo por bandera. Y bueno, centraros en este tipo de acciones que os van a ser, os van a resultar muy satisfactorias y que luego van a permitir, muy probablemente, pues optar por algunos de los grados que ofertamos en el área de la ingeniería. Nosotros en Ceuta, sin ir más lejos, ofertamos el grado de ingeniería informática. Y es importante que le quitéis el miedo, que os acostumbréis a este tipo de estudios, que podéis, por supuesto, más que nadie... Fijaros, voy a poner un ejemplo que a ver si os estimula para optar por este tipo de estudios y ser valientes en este sentido. El otro día, el día 25, tuvimos el acto de graduación aquí en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología. Y resultaba chocante ver el grupo de estudiantes de egresados y graduados en ingeniería informática porque eran todos chicos, eran todos varones. Entonces, a ver si vosotras rompéis esa tendencia y podemos ver más adelante en el acto de graduación pues flamantes, tituladas, egresadas en ingeniería informática, que seáis chicas y que, bueno, que además con esa titulación, bien sabéis que, y si no lo sabéis, os lo digo yo, la tasa de desempleo es bajísima, es casi nula, porque quien termina ingeniería informática prácticamente tiene acceso directo al mercado de trabajo. Así que, chicas, ánimo a optar por la tecnología, por la ingeniería, como un objetivo de vuestros futuros estudios y por lo pronto, por lo que respecta ahora a esta edición, que disfrutéis muchísimo las actividades que se han preparado tanto en Granada como en Ceuta, que lo paséis genial y que disfrutéis a tope este campus de verano Seré Ingeniera y que os llevéis el mejor de los aprendizajes con estos coordinadores tan extraordinarios que tenéis que son Pablo y María Jesús. Sin más, un saludo y un abrazo enorme a mi querida rectora, a mi querido compañero director con la técnica superior y a todos quienes os encontráis ahí, empezando por las propias chicas. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, María José. Tiene la palabra don Pedro García Teodoro, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y de Telecomunicación. Buenos días a todos. Querida Pilar, querida rectora, María José, querida colega de la Facultad de Tecnología de Ceuta, María Jesús, coordinadora del campus de Ceuta, como no, querido Pablo. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que es un placer estar de nuevo aquí, en la novena edición, parece que no, pero es un poco cuela, porque la verdad es que este tipo de actividades, pues desde este centro siempre y siempre se han apoyado hasta donde se pueda, ¿no? Por varias razones. En primer lugar, porque es necesaria una promoción de lo que es la ingeniería. Ingeniería en general, porque es cierto, tengo que decir que particularmente la ingeniería que impartimos en esta casa, en la facultad esta, en esta escuela, pues no podemos decir que nos falte demanda. Es cierto que tenemos lista de espera, pero bueno, sí es cierto también al mismo tiempo que evidentemente es nuestra responsabilidad pues tratar de conseguir los mejores estudiantes. Y en ese sentido, pues evidentemente lo que queremos es que las personas que entren a esta escuela sean las mejores posibles. Y luego, en segundo lugar, porque evidentemente, lo que sí es cierto, ya lo han comentado todos nuestros, bueno, mis compañeros precedentes, pues es cierto que las chicas, en nuestra... ¿Sí? No, no. Se va. En la ingeniería, pues desgraciadamente no hay demasiadas vocaciones femeninas, ¿no? En particular, tengo que decir que en esta casa, pues el porcentaje de chicas ronda el 10% solo. Y no sé la razón, pero es cierto que en los últimos años incluso está decreciendo. Es decir, hace apenas unos 10 años por ahí estábamos en torno al 20% de chicas. Y ahora estamos en el 10-12%. No sé muy bien la razón, porque desde luego no se debe a falta de capacidad de parte de las mujeres en absoluto. De hecho, puedo asegurar como profesor que soy, tanto de informática como de teleco, que lo que son los estudiantes que yo he tenido personalmente, pues tienen tan buenas o mejores notas que los chicos. Y en ese sentido, pues evidentemente no es a la razón. Pero no sé qué otro tipo de inconvenientes sociales pueden existir o de condicionantes familiares pueden existir. Pero espero que entre todos seamos capaces de revertirnos. Yo desde mi punto de vista, evidentemente, porque estoy directamente implicado en ello, no puedo decir lo contrario, ¿no? Pero es cierto que las ingenierías, todo es importante en nuestra vida, ¿no? De hecho, como todos bien saben, nuestra universidad es una universidad bastante heterogénea. Tenemos ciento y pico de títulos. Y en ese sentido, pues yo soy partidario, como no puede ser de otra manera, de títulos de la humanidad, de las ciencias sociales y de la salud, como no puede ser de otra manera. Pero evidentemente la tarea que me atañe es la defensa de las ingenierías. Y en ese sentido, pues repito, la palabra ingenio surge en el siglo I para denominar cualquier artefacto que sirva para facilitar la vida a las personas. Y desde esa perspectiva, pues entiendo que las ingenierías son parte fundamental de nuestra sociedad. Adicionalmente, no se puede perder de vista que en este tiempo de pandemia que hemos sufrido, de manera bastante importante, pues las ingenierías de la información y las comunicaciones, que es donde nosotros desenvolvemos nuestra labor diaria, pues se han evidenciado como el eje central vertebrador que ha permitido avanzar en la sociedad durante estos dos años tan difíciles para todos. Y desde esa perspectiva, pues evidentemente yo creo que nuestras ingenierías son cruciales para el desarrollo socioeconómico del futuro. No solo del futuro, sino del presente, evidentemente. En ese sentido, decía María José que la tasa de paro de nuestras titulaciones es bajísima. No, no es bajísima, es negativo. Negativo. ¿Eso qué significa? Pues que no damos abasto a generar egresados para atender la demanda social que existe en este momento de las ingenierías, de la información y las comunicaciones. De hecho, para bien o para mal, porque evidentemente esto también tiene su mucho inconveniente, pero tengo que decir que nuestros estudiantes cuando están en tercero hay ya muchos que directamente están trabajando. Lo cual, la parte negativa es que dificulta la finalización de los estudios con normalidad. Y eso evidentemente es un handicap, es un inconveniente. Pero bueno, evidentemente lo que sí que refleja es una salud bastante importante, bastante sana con lo que respecta a nuestras titulaciones. En ese sentido, de hecho, eso ya ha sucedido, viene sucediendo en los últimos años, pero os puedo asegurar que durante estos dos últimos años de pandemia, en especial, por supuesto, desde el levantamiento de las restricciones y demás, pues son muchísimas las empresas que están viniendo a Granada a la búsqueda de egresados de nuestros títulos. Y en ese sentido, pues evidentemente, si finalmente decidís las chicas que están viviendo aquí, que vais a cursar esta actividad durante las próximas fechas, o decidís por cursar una de las nuestras titulaciones, pues os aseguro que vais a tener un porvenir desde un punto de vista al menos profesional, sin duda, pues evidentemente bastante positivo. No quiero extenderme mucho, solamente, pues, por supuesto, agradecer a todos los que han hecho posible esta actividad un año más, por supuesto, a la oficina de software libre, por supuesto, a la delegación de la rectora para la universidad digital, por supuesto, como no, a las monitoras, que sin vosotras esto no sería posible, ni qué decir tiene, pero sobre todo no sería posible sin las participantes, que duda cabe, ¿no? y en ese sentido, a todas las presentes, pues muchísimas gracias por haberos decidido apuntaros a esta actividad. Por supuesto, estoy seguro de que vais a aprender mucho y también, como no puede ser seguro, que vais a disfrutar mucho de esta actividad. En ese sentido, hasta donde buenamente podáis, pues disfrutadla y aprovechad el tiempo porque los monitores, las monitoras que tenéis, seguro que os van a trasladar todo su conocimiento, que no es poco, y por supuesto, todo su bien hacer. Y bueno, por supuesto, veo a muchos padres por aquí también y permitidme de manera breve solamente dirigirme a vosotros pues para deciros que habéis hecho muy bien en apuntar a vuestra hija esta actividad y que no os quepa la menor duda de que va a ser una actividad muy provechosa, por supuesto, a nivel, vamos a llamarlo, profesional, desde un punto de vista de conocimiento, pero también desde un punto de vista personal porque yo creo que la vivencia que van a tener va a ser bastante positiva. Evidentemente, ya lo he dicho conforme se vaya desarrollando la actividad, pero vamos, no me cabe la menor duda de que va a ser así. En fin, y sin más, pues muchas gracias y os deseo a todos los participantes, a las chicas, a las monitoras pues todo lo mejor para esta fecha. Buenos días a todos. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Bien, pues, prácticamente se ha dicho todo, pero creo que lo más importante es esa idea de no tengáis miedo. Los retos son importantes y son necesarios tenerlos porque es lo que nos permite avanzar, pero no penséis que las dificultades no las vaya a superar en absoluto. Las habéis superado y las estáis superando a lo largo de vuestra vida y en lo que os queda. Y por eso, cuando se organizan estos campus, que es cierto que inicialmente, bueno, y todavía hay quien dice que esto es un poco anticonstitucional, que por qué se hace exclusivamente para chicas. Yo digo siempre porque la discriminación positiva es necesaria y fundamental. Si vamos logrando poco a poco que se rompa ese techo de cristal es porque seguimos haciendo discriminación positiva. Porque es necesario que para conseguir la plena igualdad podamos hacer acciones que permitan que las chicas, que las mujeres accedan a lugares que parecía o les parece que son inalcanzables y eso no es cierto. De hecho, estáis aquí. Además, es importante que estéis también para perder el miedo a lo que significa la universidad, a lo que significa estar en el clumen de la educación superior y es extraordinario para que veáis que aquí lo que hacemos es continuar con la formación que ya venís trayendo, con una magnífica formación y tratar de completarla. Se ha dicho también y es cierto que la ingeniería son la profesión del presente y del futuro. Fijaros, habréis leído en la prensa con mucha frecuencia que se están instalando, que están viniendo a Granada, que en Ceuta se van instalando empresas tecnológicas y vienen llamadas por tener una magnífica escuela y una magnífica facultad. Porque saben que aquí se forman bien, porque hay grupos de investigación muy potentes que están en el top de la investigación a nivel mundial y eso hace un efecto llamada y en ese efecto llamada también tiene que estar el estudiantado y, por supuesto, tienen que estar las chicas. Es cierto que son las profesiones actualmente de mayor demanda para los profesionales, pero es que lo van a hacer a nivel mundial y entonces lo que no pueden las mujeres es perderse una parte muy importante de lo que la sociedad necesita y requiere. Porque además, os debo decir que los salarios más altos, que también es importante la vida económica, se encuentran en el mundo de la tecnología y concretamente en el mundo de las TIC. Por tanto, si queremos alcanzar también una igualdad salarial entre hombres y mujeres, pues las mujeres no pueden perderse una parte importantísima de donde se van a encontrar, digamos, esos mayores recursos económicos. Y además, con algo importante, son las personas que están diseñando el futuro, que están diseñando el desarrollo de la humanidad en un planeta que requiere el concurso de todas las profesiones, de todas las de sanitaria, de humanidades, de ciencias jurídicas, de ciencias sociales, de ciencias técnicas, de ciencias básicas. Pero en esa distribución, la parte de las técnicas es la que queda un poquito mal, un poquito, bastante mal respecto al resto y respecto a la participación de chicas. Muchas veces también, y ya lo han dicho aquí mis compañeros, se dice que el mundo de la informática, el mundo de las tecnologías, el mundo de las telecomunicaciones es un mundo de frikis. Y esa imagen de ver a alguien agachado delante de un ordenador todo el día causa cierto repelo. Pero fijaros qué monitoras tenéis. Huyen totalmente de ser frikis. Yo les agradezco mucho que estén aquí, que como ha dicho Pablo, han abandonado su trabajo, han pedido permiso de sus vacaciones para poder animaros, para poder contagiaros de esa ilusión y de esa pasión. Muchísimas gracias. Los coordinadores, tanto María Jesús como Pablo, ya lo habéis oído, entusiastas, entusiastas realmente de ver que una acción que es necesaria para el desarrollo de la sociedad. Es cierto que nosotros no vamos a cambiar la sociedad, pero poco a poco la individualidad de cada uno hace un colectivo que permite transformar esa sociedad. Y ahí es donde estáis. Y también las compañeras pioneras como fueron Maribel, como fue Nuria, cuando comenzaron hace ya nueve años con esta actividad extraordinaria. Una actividad que requiere el concurso de la escuela y de la facultad. Muchas gracias, señor director, y muchas gracias, María José de Cana, de Ceuta. Pero también tenéis aquí a muchos compañeros y compañeras que son profesores, que ahora mismo están en un periodo que podrían estar con su investigación, que podrían estar haciendo los papers, que podrían estar con un contrato, y están aquí para ayudaros a entender que esto es alcanzable y además de ser alcanzable, necesario. Me congratulo mucho de ver que hay padres y madres. Les agradezco y les felicito, porque en los estudios que se han venido realizando y hay revistas extraordinarias que han publicado encuestas sociológicas, se ve que cuando las niñas y los niños tienen unos cinco o seis años, no hay diferencia en cuanto a sus opciones. El mundo tecnológico también le gusta a las niñas, pero conforme van creciendo, se va produciendo una separación en espigas. El chico tiende más a ese mundo tecnológico y las chicas tienden más a lo que son titulaciones más ligadas a la salud o ligadas al mundo de los cuidados, a la educación, que también es un problema que los chicos no se inclinen por esos estudios, porque hay que llegar a la igualdad todos juntos. Y entonces vemos cuando se preguntan que muchas veces son las familias y el entorno social los que influyen negativamente, no porque hagan algo malo, sino porque empiezan uy, eso es muy difícil, te va a costar mucho trabajo, vas a estar sola, vas a estar en las clases rodeadas de chicos, luego para trabajar es un trabajo muy arduo, muy intenso, querrás ser madre, no tendrás tiempo. Bien, esos mensajes disuasorios no sirven para nada, solo sirven para ahondar en la brecha de género. Por tanto, me congratulo y me alegro mucho y agradezco que estén aquí presentes porque significan que os apoyan, que están dispuestos a ayudaros a entender de la necesidad de que esa vocación que tenéis del mundo tecnológico siga y que sea creciente. Necesitamos ese trabajo, necesitamos que esta sociedad sea cada vez más igualitaria y más inclusiva y para ello es fundamental que este paso que estáis dando de acudir, como han dicho muy bien, en vuestras vacaciones, en un periodo en el que podríais estar descansando perfectamente a formaros, sea algo bueno, pero lo vais a pasar bien, os vais a divertir y eso creo que aprender divirtiéndose es lo más importante y lo que para el profesorado constituye nuestra máxima satisfacción. Os agradezco mucho que hayáis venido a este campus ya presencial, a las compañeras, compañeros de Ceuta, enhorabuena, me han dicho que ha incrementado muchísimo la participación, ánimo, también el desarrollo tecnológico en Ceuta es fundamental y está siendo cada vez mayor, también nos llaman desde empresas para poder instalarse y en una relación con la ciudad autónoma a los que quiero agradecer el apoyo que siempre nos están dando a todas nuestras iniciativas pues sea una realidad. Gracias monitora, estoy convencida que vais a sacar vocaciones tecnológicas importantísimas, gracias Maribel, Nuria, Pablo, María Jesús, enhorabuena y a los directores una vez más pues poder abrir las puertas de nuestro centro a esa granada abierta, a esa Ceuta abierta para tratar entre todos de conseguir pues un planeta sostenible donde todos podamos convivir en una sociedad de bienestar. Muchísimas gracias y declaramos inaugurado este campus. Bueno, pues la verdad que ha estado muy bonito la inauguración, muy sentido, la rectora es que siempre habla súper bien, ¿verdad? Yo cuando lo oigo hablar digo, ¿qué bien habla? La verdad no tiene ningún papel ni nada, yo me he tenido que poner la chuleta porque se me olvidan las cosas, pero la rectora no vea, y Pedro también todo de memoria. Bueno, la primera actividad del campus antes de que subamos al aula y empecemos a cacharrear, hacer cosas con los robotijos y las plaquitas y todas esas cosas chulas, la primera actividad es muy especial porque la verdad Nuria, Nuria, ella y yo hemos tenido un camino paralelo, ella en el departamento de ingeniería electrónica y yo en el de arquitectura de computadores, hemos estado en el mismo despacho desde que empezamos nuestra carrera universitaria y hemos echado en las plazas nuestros departamentos a la vez, nunca conseguimos plazas, tuvimos que irnos de Granada a buscarnos la vida, ella en Madrid y yo a Cádiz, volvimos el mismo mes a Granada, ella en su departamento y yo al mío le tengo mucho cariño a Nuria porque siempre hemos estado muy unidos en esta carrera universitaria y al final los dos hemos conseguido plaza a la vez, nos hemos conseguido la plaza titular también a la vez y la verdad es que ya digo, siempre estábamos ella y yo, ya han salido las plazas, ya han salido no sé qué y la verdad es que me hace mucha ilusión que Nuria dé esta charla inaugural porque es una pedazo de referente para mí también y espero que también sea un referente para todas vosotras. Muchas gracias Pablo, la verdad que sí, que hemos llevado vidas paralelas, se puede decir. Bueno, pues a ver, yo voy a poner por aquí si me podéis poner la presentación para que nos vayamos un poquito orientando, yo la verdad que mientras escuchaba las charlas de Pedro y de Pilar, de la rectora, básicamente voy a repetir lo mismo, yo sé que estas charlas un poco machacaron, pero creo que es importante que sepáis cómo está la situación actual y qué podemos hacer nosotras para intentar cambiar eso, porque vosotras ya podéis empezar a hacer cosas para intentar cambiar eso. He titulado esta charla Ingeniera en lo que quieras. ¿Por qué? Pues porque muchas veces pensamos lo que decía la rectora de ingeniería y pensamos que estar sentado delante de un ordenador programando ahí con las teclas o solo en tu despacho o solo en tu despacho y eso no es verdad. Entonces, yo os voy a hablar un poquito de los proyectos que yo conozco que son en los que yo participo para que veáis la variedad tan grande o el amplio espectro en el que podéis trabajar cuando seáis ingenieras. Para que veamos que no se centra solo en una cosa y que lo podemos aplicar prácticamente a lo que se nos ocurra. Voy a intentar, por eso he cogido el micro este, porque voy a intentar luego ahora me bajo y vamos a intentar hacerla un poquito interactiva porque si no yo me aburro a mí misma aquí hablando. Y bueno, sí que quiero poner un poquito en contexto y ya empezamos con los problemas técnicos. Iba antes y ahora ya. Pero bueno, podéis... Me bajo. A ver si es que no llega. Igual hay que encender y apagar o algo así o que no está. Pero bueno, básicamente lo primero que iba a hacer ya me lo pisó ayer Elvira que lo vi en Twitter. Si la vais siguiendo por redes sociales lo primero que vengo a explicaros es qué vamos a hacer aquí. Y ella puso un post súper completo ayer en Twitter de todo lo que vais a hacer aquí. Que está genial. Yo lo he hecho resumido. ¿Vale? Pero vais a hacer ahora aquí. Vais a hacer aquí pues muchas cosas. ¿Vale? Ella puso muchas más, muchas más completas. Yo voy a hacer aquí como un resumen. Así hago también publicidad de sus redes sociales. La podéis seguir en Twitter. Lo primero y lo más importante yo creo que es justo también lo que decía Pablo. ¿Vale? Vais a conocer otras chicas con los mismos intereses que vosotras. ¿Vale? Y eso es muy importante porque parece pues lo que hablábamos, ¿no? Que cuando elegimos una ingeniería sea la que sea pues como que vamos a estar solas y eso no es verdad. ¿Vale? Siempre va a haber aunque sea un grupito de cuatro chicas, cinco chicas vais a hacer un montón de piña con ellas con otros compañeros que van a ser también geniales. Vais a coincidir pues con muchos chicos que también os van a apoyar y van a ayudaros a salir pues con todo adelante. ¿Vale? Pero yo creo que es fundamental que ya desde vuestras edades pues sepáis que hay más chicas que tienen los mismos intereses. Porque a mí me ha pasado también y es una anécdota que siempre cuento de que me decían pero tú ¿cómo vas a hacer una carrera de hombre? y yo decía ¿una carrera de hombre? ¿Pero por qué es de hombre? Yo hablaba con mi amiga además yo tuve la suerte fuimos la primera promoción de Teleco y estábamos 50% mujeres 50% hombres. Eso es una cosa súper extraña porque como ha dicho Pedro aquí ahora mismo hay en torno al 10% de chicas. Yo cuando entré en Teleco y vi la mitad de la clase de chicas yo decía ¿carrera de hombres? porque me decían a mí esto si aquí hay un montón de chicas y vosotros ya estáis viendo que hay muchas chicas que tienen el mismo interés que vosotras y eso es muy importante. Venimos también a ser un poquito conscientes de cómo está la situación actual de las mujeres en estas áreas STEM. ¿Alguien sabe STEM? ¿Qué siempre hablamos de STEM? ¿De qué son? Venga. Science, Technology, Engineering y Mathematics. Perfecto. Pues estas áreas que parecen a priori y como decíamos aburrida en el sentido de que lo asociamos como un ordenador como a trabajar en algo muy específico vais a ver que es que en realidad están en todos los ámbitos en todos los ámbitos. Ya habéis visto como decía Pedro con la pandemia es que las TIC han sido la clave de que nos pudiéramos seguir comunicando pudiéramos seguir dando clase pudiéramos seguir hablando con nuestros amigos con gente o familiares que vivían lejos eso ha sido la clave ¿vale? ¿Vale? Con esta charla voy a intentar luego le diré a las monitoras que os hagan un examen al final del campus que seáis capaces de dar nombres de ingenieras de profesoras o de referentes femeninos en estas áreas porque es que no nos vienen a la cabeza y es verdad que en las noticias en la prensa cada vez más intentan como fomentar esto ¿no? Pero si yo os pregunto que ahora después os preguntaré por alguna ingeniera o alguna profesora quitando las que hayamos tenido o las que vaya a tener aquí en el campus es muy difícil dar un nombre de alguien femenino que trabaje en esta área yo aquí os he puesto algunos ejemplos ¿vale? Ahora después los vamos a ir viendo y espero que por lo menos algunos recordéis al final del campus ¿vale? Con eso ya me conformo hemos venido también a desarrollar nuestra imaginación a ver nuestro potencial a disfrutar con los proyectos que nos han planteado la monitora nosotros vamos a seguir aquí pues como un camino guiado ¿no? pero si tenéis vuestras propias ideas proponerlas oye yo creo que esto es mejor así que esto es mejor asá ¿vale? Y eso es muy importante que empecéis vosotras ya a proponer soluciones también para problemas que se os planteen y por último pues hemos venido a pasarlo bien ¿vale? porque ya estamos de vacaciones y no va a ser todo trabajar ¿vale? Entonces pues aquí vamos también a pasarlo bien Entonces yo he puesto un enlace pero no sé si tenéis los móviles o no entonces yo creo que si los tenéis pues si queréis meteros en ese enlace sl.gr.es barra cero es un cero ¿vale? cero c minúscula h4 y si no lo podemos hacer aquí mismo ¿vale? Yo os voy preguntando con el micro la pregunta es si conocéis alguna ingeniera o alguna mujer que sea por ejemplo pues presidenta o CTO o CEO de alguna empresa relacionada con la ingeniería ¿conocéis alguna? Es astrofísica que fue a darnos una charla bueno no fue a darnos una charla fuimos con el colegio que dio una charla en el auditorio Tomare y fuimos a verla es Sara Cazoli ¿la conocí? Venga una tenemos ¿alguien más conoce alguna ingeniera? Ahí en el enlace os sale como una bombillita o un más ¿vale? en el más le podéis dar le podéis dar aquí el enlace y se abre la pantallita y ahí van a aparecer las que vosotros vayáis escribiendo si vais escribiendo le vamos dando a refrescar en el móvil aparece una bombillita en la bombillita podéis ahí introducir el nombre y en el más también podéis introducir el nombre y vamos refrescando y vamos viendo a ver si conocéis alguna ingeniera y le vamos dando ahí a refrescar que no sé por qué no alguien la ha dado sin introducir ningún nombre ¿no? Esto es una prueba también que estoy haciendo con vosotros porque esta página es la primera vez que la utilizo si no nos pasa nada vale no os preocupéis lo hacemos así como me he bajado con el micro lo podemos hacer directamente aquí sí 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 ahí tenemos ¿no? Sara Cazori que es la que nos habías comentado tú ¿alguien más? ¿conoce alguna ingeniera? a ver refrescamos Maribel García ¿quién ha puesto Maribel García? Maribel García pues eso las profesoras es que ahora veremos aquí Maribel García Lina Su o Lisa Su ¿quién ha puesto Lisa Su? ¿quién es Lisa Su? es la CEO de AMD ¿sabéis que es AMD? efectivamente de las placas base vale vale pues fijaros cuánta gente estamos aquí llevamos aquí un par de minutillos tres y nos han salido tres nombres tres nombres esto puede ser es que no hay más referentes femeninos en esta área vale pues yo voy a intentar daros algunos ¿vale? si volvemos te estoy haciendo trabajar volvemos a la presentación por favor vale ahí os dejo me imagino que muchas de vosotras ya tendréis estos libros ¿vale? pero ahí en esos libros por ejemplo pues vienen algunos referentes algunos son como más digamos más antiguos el de las chicas son de ciencias habla de científicas actuales ingenieras actuales ¿vale? y luego por ejemplo abajo es una cuenta de twitter que se llama mujeres ingenieras y ahí pues como que van intentando ponernos pues hoy hace 25 años que fulanita creo no sé qué ¿no? y entonces como que nos va sonando ¿vale? cada vez más hay más blogs más cuentas de twitter que se dedican a esto yo animo a seguirlas a buscarlas y que cuando veáis algún hecho importante de alguna mujer que os llame la atención pues que lo difundáis también ¿vale? porque así también ayudamos os voy a dar algunos datos un poquito para poneros en contexto en el 2021 solo el 25% del estudiantado universitario de áreas STEM eran chicas y en las TIC el 3% en el 2021 que es súper bajo porque además justo en el 2021 veníamos de todo esto que comentamos de la pandemia de ver lo importante que son las TIC y solo el 3% eran chicas ¿vale? ¿por qué sube un poquito ese porcentaje? pasa lo mismo a nivel laboral porque la ingeniería bio digamos que son las que más nos llaman la atención pues bioingeniería biomedicina biotecnología entonces cuando hablamos ya de bio pues ese porcentaje sube un poquito ¿vale? ahora después os diré yo mi teoría de por qué las bio nos gustan tanto fijaros al año se crean 2.500 empresas startups que se llaman solamente el 50 de ellas es decir el 2% de ellas las lidera una mujer 50 de 2.500 que se crean al año algo tenemos que hacer aquí estáis vosotras que seguramente tenéis la capacidad suficiente para cuando terminéis el grado y hagáis pues un proyecto y desarrollar esa idea y crear vuestra propia empresa ¿por qué no? ¿por qué no vamos a poder hacer eso? ¿vale? la verdad que cuando buscaba los datos o sea yo sabía que eran bajos los porcentajes pero cuando buscaba los datos me llamó la atención que eran mucho más bajos de lo que yo pensaba y ahora viene aquí un dato que dice que en general las chicas sacamos mejores notas en la prueba de selectividad en 14 de las 17 comunidades autónomas y entonces ¿qué es lo que pasa? si somos que está feo decirlo ¿no? lo siento por los hombres que estoy aquí y los chicos que estoy allí pero si somos más inteligentes estadísticamente que las mujeres o sea que los hombres perdón si en 14 de las 17 comunidades autónomas sacamos mejores notas somos más inteligentes ¿qué es lo que pasa? pues como muy bien decía Pilar a los 6 años no hay diferencia ¿vale? pero a partir de los 6 años fijaros ya empieza a hacerse como decía ella esta espiga que lo que va haciendo es que pues las chicas de algún modo empecemos a pensar que no vamos a ser capaces de estudiar ingeniería a los 6 años ¿eh? y ahora os diré yo porque lo de los 6 años es un dato que me ha marcado vamos a hacer un experimento súper rápido yo voy a plantear aquí una cuestión tenéis un segundo por pensar ¿eh? ay no perdón esto viene después entonces espera perdón perdón vale los motivos primero los motivos es que yo ya me iba al experimento que me gusta más ¿por qué? ¿por qué puede ser esto? pues una de las cosas principales es esa ¿no? lo que hemos hablado hemos dicho tres ingenieras entre todas las que estamos aquí solamente tres ingenieras ¿qué pasa aquí? no tenemos referentes femeninos pero ni en películas ni en libros ni en ningún sitio ¿vale? ni en videojuegos como decía Pablo esto ahí por otro lado los estereotipos ¿vale? muchas veces no son no se crean digamos o sea no se dicen con maldad ¿no? pero están ahí siempre pensamos pues que las chicas pues enfermeras veterinarias médicas los chicos ingenieros arquitectos es algo como que está instaurado en la sociedad y que nosotros nosotras tenemos que intentar romper por otro lado yo he puesto también la falta de confianza y no es o sea yo creo que las mujeres somos muy perfeccionistas y entonces como no voy a llegar al 100% no es que no me va a salir perfecto porque como decía Pilar la ingeniería es muy difícil es que esto es muy difícil y como yo voy a estar agobiada porque yo no quiero hacer esto perfecto porque yo no quiero que me salga todo bien pues me cojo otra carrera más fácil que habrá gustos y colores y para mí por ejemplo a lo mejor la historia es dificilísima ¿vale? o sea que es que depende pero digamos que ese pensamiento pues está ahí ¿vale? por otro lado como bien hablaban también Pablo Pedro y Pilar el entorno social que es lo que hablamos muchas veces no lo hacen intencionadamente ¿no? pero van soltando costillas y eso al final nos va calando ¿vale? por otro lado también nos influye la dificultad a la hora de encontrar trabajo pues lo que hemos hablado también antes del techo este que dicen de cristal que las mujeres tendemos a cobrar menos que los hombres el salario suele ser más bajo que encima si queremos ser madre nos va a resultar mucho más difícil conciliar todo esto hace que nosotros nos planteemos que en carreras o en grados más sacrificados como puede ser la ingeniería pues que como que nos pegamos como que ahí no está a nuestro sitio y luego el último factor que es el que yo os contaba ¿por qué hay más chicas en las carreras bio? yo creo que en general las chicas somos más sociales ¿qué quiere decir con eso? pues quiere decir que nuestro concepto de friki como decía Pilar es estar delante de un ordenador ahí sin relacionarse con nadie y nosotros necesitamos relacionarnos y necesitamos ver que lo que hacemos sirve para algo ¿vale? para algo en la sociedad tú piensas a priorizar informática ¿qué va a hacer un informático por la sociedad? pues os sorprendería saber la cantidad de cosas que se puede hacer en informática por la sociedad ¿vale? yo ahora después voy a contar aquí un poco mis proyectos y vais a ver yo soy ingeniera electrónica vais a ver qué se puede hacer en electrónica por la sociedad ¿vale? a ver ahora ahora sí tenemos un segundo para pensar ¿vale? a ver desde que salga claro es que esto pensad en una persona científica un segundo ¿cuánto habéis pensado en chicos? ¿y en chicas? esto significa que lo que estamos haciendo funciona ¿vale? porque este experimento se ha hecho en un montón de colegios a los 6 años el 85% de las chicas pensaban en una chica o dibujaban una chica a los 16 años solo el 15% dibujaban una chica solo el 15% es decir entre los 6 y los 16 vamos pensando que los científicos son hombres aquí todas habéis levantado la mano con chicas lo que significa que lo que estamos haciendo funciona porque vosotras ya estáis cambiando el chip y ya penséis que las científicas son chicas ¿vale? entonces yo desde aquí os animo a que os apuntéis como estáis haciendo a todas estas iniciativas porque al final nos va calando y vamos pensando que nosotros también podemos ¿vale? vale pues ahí que bueno Maribel ya se ha ido pero las primeras referentes que yo conozco como ingenieras pues son las que hay en la Etsy ¿vale? porque es donde yo he estudiado donde yo conozco a las profesoras yo es verdad que yo he estudiado ingeniería de telecomunicación y luego ingeniería electrónica en ingeniería de telecomunicaciones pues algunas de ellas me dieron clase ¿vale? y es muy importante a la hora de estudiar que haya mujeres que os den clase porque eso os motiva también oye pues mira pues yo quiero llegar a ser profesora si me gusta la docencia o mira es que hay un montón de ingenieras que se dedican a esto ¿vale? entonces bueno pues ahí por ejemplo estaba Maribel creo que estaba por ahí ahí ¿vale? tenemos también aquí ¿vale? tenemos por ejemplo pues a Zoraida tenemos a Sonia tenemos a Evangelina a Encarni a Luz ¿vale? todo esto son mujeres que trabajan aquí hay muchas más esta fotografía es de hace dos años del día de la mujer ¿vale? que estábamos todavía en casa muchas trabajando entonces no enviamos fotografía a todas este año la fotografía hay muchas más mujeres lo que pasa es que no la he conseguido en buena calidad y por eso no la he querido poner pero que veáis que en la Etsy hay muchas mujeres y os voy a hablar de la ingeniera que mejor conozco que soy yo ¿vale? entonces ya más o menos os he contado pero sobre todo quería resaltar pues que soy profesora en el departamento de electrónica de aquí de la UGR donde hay un 19% de mujeres depende de a quién le preguntes puede parecer mucho o poco yo estuve también trabajando en la Universidad de Madrid y ayer éramos un 35% de mujeres en el departamento de electrónica éramos muchas más y luego tengo una compañera en la Universidad Autónoma de Madrid que ella es la única chica del departamento ¿vale? entonces bueno pues en este caso no está mal un 20% podría estar mejor mucho mejor ¿vale? y es verdad que cada vez hay más chicas que entran a hacer el doctorado más becaria ¿vale? entonces esto va cambiando un poquito y luego por último he puesto aquí esto de que yo no tenía muy claro que quería estudiar porque es que parece que tenemos que tener vocación ¿no? es como yo es que desde los 3 años ya sabía que quería ser ingeniera y eso no es verdad ¿vale? yo hasta los 18 años que tuve que elegir la carrera no sabía si iba a elegir ingeniería o periodismo fijaros ¿eh? cuando puse la cruz dije pues ingeniería pero ¿con esto qué quiero deciros? pues que os pueden gustar muchas otras cosas ¿vale? ¿cómo vais a descubrir qué es lo que realmente os gusta o a lo que os queréis dedicar? pues con actividades como esta oye es que me encanta programar pues apúntate a algo de programar y comprueba que de verdad te gusta ¿vale? si te has equivocado pues no pasa nada luego coges otras actividades y pruebas otras cosas ¿vale? pero es importante que probéis cosas para saber lo que realmente os gusta porque os pueden gustar muchas cosas ¿vale? aquí está un poco mi trayectoria pues para que veáis que he pasado por muchas cosas y para que veáis en qué podéis trabajar vosotras en el futuro pues yo fui becaria en Telefónica y Más D he sido profesora en un colegio he hecho la testi aquí estuve en Madrid como profesora y finalmente pues como ha dicho Pablo hemos conseguido volver a casa y terminar aquí como profesores ¿vale? a ver y ahora aquí pongo ¿a qué me dedico? y por eso decía que es tan importante lo de los 6 años soy mamá de mellizos niño y niña entonces puedo hacer como mi propio experimento social en casa que está feo decirlo está feo decirlo pero justo tiene 5 años ¿vale? entonces a los 6 es cuando se empieza esta diferencia que decimos ahí entonces yo por ejemplo tengo un juego de programación y ahora mismo pues a los 2 le encanta jugar con eso es verdad que mi hijo quiere ser astronauta y mi hija quiere ser veterinaria que yo digo mira si estoy aquí luchando para que sean ingenieros pero bueno cada uno querrá lo que quieran ser ¿vale? pero yo sí que intento eso decirle a mi hija oye pues mira pues vamos a construir un castillo con los legos o vamos a ponerle un motorcito a esto o vamos a no sé qué oye a mi hijo también a los 2 por igual pero es verdad que la sociedad pues cuando nos ponemos una faldita de brilli brilli como dice mi hija que guapa está y al niño nunca le dicen que guapo está que yo digo pero vamos a ver porque a ver al niño no le decís que está también guapo ¿no? entonces esos son los estereotipos y el entorno social este que hablábamos que poco a poco ¿no? pues hace que esto vaya cambiando un poquito entonces bueno pues el año que viene vuelvo aquí para el campus os contaré cómo va el experimento social con mi hijo ¿vale? de momento va a regular ya os digo porque bueno no va a regular ¿no? pero que mi hija quiere ser veterinaria y mi hijo astronauta entonces me ha salido regular la cosa pero bueno vale pues vamos a descubrir mis proyectos ¿vale? y mientras mientras descubrimos los proyectos yo voy a si esto me deja es que esto no sé yo hay hablaros de ingenieras ¿vale? para que tengáis referentes entonces por ejemplo aquí está Begoña Villacostas que es una ingeniera de la NASA bueno yo me he ido al ejemplo más top ¿vale? ingeniera de la NASA ella lidera a un equipo de mil personas ¿vale? y está creando el telescopio que va a sustituir al telescopio Hubble que es uno de los más famosos que hay en el mundo el que está construyendo ella se llama James Webb ¿vale? y ella es la que dirige este proyecto pues fijaros que importante esto que está haciendo ¿vale? y ahora a la derecha mi proyecto ¿qué estoy haciendo ahí? ¿a quién se le ocurre que estamos haciendo ahí? foto de un aguacate que hace una ingeniera electrónica haciendo fotos de un aguacate ¿qué estoy haciendo ahí? la luz es muy importante en este proyecto pero no estoy viendo eso lo han dicho por ahí ver cómo madura ¿vale? la idea de lo que estamos haciendo es fotografiar con una cámara de fotos y con un dispositivo pequeñito que hemos creado nosotros que va cambiando la iluminación cómo evolucionan los aguacates desde septiembre hasta febrero porque es el periodo de maduración ¿y cuál es la idea final? fijaros aquí lo ambiciosos que somos a ver si lo conseguimos una pistolita para que el agricultor llegue la ponga en el aguacate pip y le diga ya lo puedes recoger porque los aguacates es una cosa que nos trae por la calle de la amargura se nos pasan están muy verdes todo depende en el aguacate del momento en el que se recoge porque si lo recogen muy poco maduro luego no sabe a nada si lo recogen muy maduro cuando llega al consumidor ya está pasado entonces nosotros estamos intentando hacer eso este es uno de los proyectos vamos a seguir viendo más y mientras os hablo de Natalia Larrea Natalia Larrea es una ingeniera aeroespacial es de Bilbao si no me equivoco y es la comandante de la última Mars Desert Research Station ¿qué es eso? ¿qué puede ser eso? según el nombre tiene que ser algo de que están investigando Marte los planetas en que hay bueno casi perfecto te ha salido básicamente lo que están haciendo es simular las condiciones de vida en Marte pero aquí entonces se han ido durante tres semanas al desierto a hacer como que están en Marte ¿vale? y ella Natalia Larrea es la que ha liderado esa expedición ¿vale? ¿por qué? pues porque cuando lleguemos a Marte pues necesitaremos vivir allí entonces tienen que ir realizando pues pruebas de simulación ¿y ahora qué hago yo ahí? acostarme en una cama dormir la siesta entre trabajo y trabajo ¿qué estoy haciendo ahí? venga a ver o sea ahí se ven señales eso que se ve aquí esto es un osciloscopio ahí vemos las señales ¿qué estoy haciendo yo en la cama? ¿qué señales estamos viendo? venga a ver es que estuve cuando nos lo explicaste estás midiendo tus pulsaciones durante el sueño estamos midiendo pulso y respiración ¿vale? hemos integrado unos sensores en el colchón para que los pacientes no se tengan que poner ningún cable ni nada y la idea es detectar apneas en el sueño ¿por qué? porque hay gente que tiene apneas mientras duerme y entonces lo que pasa es que no descansan y se levantan por la mañana muy cansados sin saber por qué y es porque hacen apnea ¿vale? entonces esto por ejemplo para pacientes crónicos que están en la cama mucho tiempo también sirve para monitorizarlos incluso top secret no lo contéis por ahí el granada de fútbol pues se ha interesado para medir el descanso de los deportistas ¿vale? de los futbolistas en este caso pues para ver si realmente descansan ¿vale? entonces lo que estamos haciendo aquí básicamente es un estudio de la calidad del sueño nosotros hemos diseñado una plaquita pequeñita que se integra en una esquina del colchón con unos sensores ¿vale? y ahí estamos midiendo pues diferente información que luego se pasa a una aplicación y en la aplicación vemos algo parecido a lo de las pulseras pero sin tener que ponerlo en la pulsera y un poquito mejor porque no sé si tenéis pulseras de estas que Xiaomi me perdone pero a mí me mide que estoy despierta a lo mejor me levanto a las 4 horas mañana a beber agua y ya me dice que me he despertado y eso no es verdad ¿vale? entonces bueno pues estamos intentando hacerlo con un poquito más de precisión esta chica Marita Chen ¿vale? esta no es española pero es una de las 30 personas más influyentes por debajo de los 30 años según la revista Forbes ¿no? que es la que hace todo este tipo de estudios porque ha creado una empresa que se llama OutBot ella cuando vio a Star Wars dijo yo tengo que hacer robots C3PO R2D2 y entonces ha creado una empresa de robots que lo que hace es que permite a los niños que están enfermos o a la gente que no puede asistir al trabajo hacerlo de forma remota pues justo lo que hemos estado haciendo todo en la pandemia ¿vale? pero con robots asistenciales que se llaman ¿vale? y además ha creado una aplicación que permite ver los colores o reconocer los objetos mejor dicho a personas invidentes ¿vale? y ahora a ver si el vídeo este no sé si le puedo dar ¿qué estoy haciendo yo ahí? este es otro proyecto bueno yo cuando hablo de yo hablo de mi equipo ¿vale? porque somos mucha mucha gente ahí fijaros que hay como esto parece como un test de COVID ¿no? que todos somos súper estamos todos ahora súper familiarizados ahí está como el líquido parado y de repente empieza a pasar el líquido ¿vale? esto está todavía en fase de prueba ¿vale? pues estos son plataformas microfluídicas ¿para qué sirve eso de retener el líquido ahí? pues por ejemplo cuando habéis hecho un test de COVID ¿cuándo lo miramos? a los 10 minutos a los 15 a los 20 ya se nos ha pasado esta raya vale no vale ¿vale? entonces nosotros lo que estamos intentando es controlar el flujo digamos como retenerlo para que tenga lugar la reacción química que sea y luego ya cuando lo dejamos pasar pues ya pasa ¿no? y ya automáticamente tiene el resultado esto aquí parece una tonterilla pero estamos intentando también hacer como distintos caminos para tener distintas reacciones ¿vale? esto es papel con el test de COVID y luego pues se van mezclando esas reacciones y todo eso lo controlamos con electrónica ¿vale? ¿más proyectos? a ver eso creo que tienes que pinchar ahí vale esta mujer es Diane Green ¿vale? y es la CEO de Vmware que los que estudia las que estudia ingeniería informática descubriréis lo que es muy pronto es un entorno para poder trabajar con distintos digamos sistemas operativos en un mismo ordenador entre otras cosas ¿vale? y también ha creado o es directora de Google Cloud que es como parecido a Google Drive ¿no? donde nosotros podemos almacenar información pero esto tiene también inteligencia artificial y permite almacenar algoritmos pues para tratar toda la cantidad de información que se sube a la nube y todo eso ¿vale? pues ella es Diane Green y aquí tenemos a Irene que es la creadora de este artefacto ¿qué estamos haciendo con este cacharro? ¿esto qué es? fijaros que en un ratillo ya os había hablado de los aguacates de medir la calidad del sueño plataformas microfluídicas ¿eso qué? un embudo ahí ¿qué podemos hacer con eso? una balanza un embudo un embudo ¿para qué se usa? para meter líquidos ¿no? en un sitio más pequeñito ¿no? ¿y eso qué? ¿qué podemos hacer con eso? fijaros que está boca abajo ¿no? no lo estamos usando boca arriba lo estamos usando boca abajo pues lo que estamos haciendo ahí es medir el metano en pantano entonces nos llevamos nuestro chismico al pantano ¿vale? y es de embudo va capturando burbujas porque en los pantanos cuando vemos burbujas esas burbujas a veces son de aire pero a veces tienen metano y el metano es uno de los agentes contaminantes más grandes incluso más que el dióxido de carbono ¿vale? para el calentamiento global y todo esto ¿vale? pues con eso vamos capturando las burbujitas y cuando llega a un determinado volumen pasa a esta cajita de aquí que es donde nosotros tenemos la electrónica y ahí tenemos un sensor de temperatura de metano de humedad y entonces somos capaces de decir cuánto metano hay en cada pantano ¿vale? esto estamos también ahí peleándonos que ya os puedo contar Irene que no es tan sencillo todo porque claro aquí no se puede escapar el aire por ningún lado porque si se escapa ya se nos escapa el metano ¿no? los gases sabéis que los gases se van por cualquier agujito que hay ¿vale? puede ser otro proyecto tenemos aquí a Helen Greiner que seguro que todos le estamos muy agradecidos porque es la creadora de Rumba ¿vale? gracias a eso no tenemos que barrer todos los días en casa sino que ¿vale? ella no solamente ha creado Rumba sino que también ha creado pues otros electrodomésticos pequeñitos ¿no? ahora están también pues con aspiradores de mano en fin con batidoras ¿vale? pero nosotros la queremos por inventar Rumba ¿vale? pues ella es Helen Greiner y por aquí ¿vale? otra aplicación que hemos hecho últimamente ha sido crear que se ve aquí en esta fotografía de aquí un circuito electrónico muy pequeñito y flexible tan pequeño que cabe dentro de la mascarilla y eso que vemos ahí azulito en la mascarilla es un sensor de dióxido de carbono entonces cuando nos lo acercamos el móvil a la mascarilla nos dice oye tienes una elevada concentración de dióxido de carbono en la mascarilla que nosotros no le hemos hecho caso pero a que cuando habéis estado con la mascarilla seis horas o ha empezado a doler la cabeza o encontrabais peor ojo eh que las mascarillas son buenas que alguna prensa ha empezado a decir que si nuestro grupo era anti-mascarilla no las mascarillas son buenas vale pero cuando las llevamos mucho tiempo estamos creando una atmósfera propia aquí en el interior de la mascarilla y eso hace que haya más dióxido de carbono y entonces al final nos produce dolores de cabeza vale entonces esta aplicación a lo mejor ahora ya que no usamos tantas mascarillas pues no tiene mucho sentido pero pensar por ejemplo en el personal sanitario que sí que las tiene que utilizar siempre vale pues esta aplicación como que te recuerda oye salta a la ventana un momentillo respira un poco de aire puro y luego vuelves a entrar porque si no al final del día nos duele la cabeza estamos más cansados de peor humor incluso vale y eso se ha demostrado que es por eso vale pues eso también lo hemos hecho luego tenemos aquí a Estefanía Matesan que es ingeniera aeronáutica y es la decana del colegio oficial de aeronáuticos la primera mujer y la más joven en la historia de todo el colegio de ingenieros aeronáuticos vale y además es ingeniera en Airbus y se encarga digamos de certificar como de buena o como de bien están los helicópteros en la flota militar española o sea fijaros la importancia que tiene esta chica vale pues esto que hay hay que gráficas ¿no? no se ve parece sonido ¿no? pero es que no se lee bien aquí aquí pone aceleración en X en Y y en Z y aquí abajo pone Jaws, Pitch and Roll que son ángulos si estoy midiendo aceleración y estoy midiendo ángulos en física un 10 ¿no? tienes tú movimientos sí movimientos ¿qué estamos haciendo aquí? medimos movimientos como tú bien has dicho le hemos puesto una IMO un acelerómetro a unos esquí porque tenemos un compañero que le gusta mucho esquiar y estamos midiendo pues las distintas técnicas de esquí para intentar mejorar la técnica de los deportistas de élite oye pues en el giro giras antes de tiempo o hay demasiado rozamiento tienes que levantar más la pierna ¿vale? no solo en esquí sino en salto en tenis en windsurf en un montón de cosas le hemos puesto acelerómetros a este tipo de cosas ¿vale? pues a la tabla de surf o a la raqueta y estamos intentando medir eso tenemos aquí a María García ingeniera en Google que ha inventado una cosa que me parece estupenda no la ha inventado es decir el sistema de localización ya existía pero ella lo ha mejorado de tal forma que cuando un teléfono Android hace una llamada de emergencia la localización es perfecta para que los servicios de emergencia la puedan una cosa una pregunta que era una duda que por curiosidad ¿qué hace la gente que trabaja en Google? es que no sé así en general de todo por eso digo que tú piensas en Google y dices qué rollo el buscador ahí todo el rato poniendo información actualizando las páginas no es que Google fíjate por ejemplo esta chica lo que ha hecho en Google es mejorar la localización de los dispositivos móviles de tal forma que si alguien tiene una emergencia pulsando un botoncito automáticamente se sabe la localización sin error un metro diez metros de dónde está esa persona ¿vale? eso por ejemplo es lo que ha hecho María García ha hecho la han dado un montón de premios por eso ¿vale? porque hasta ahora la localización pues digamos que tenía mayor rango ¿no? y bueno pues depende por ejemplo en una montaña 500 metros en una montaña puede ser un montón de distancia ¿vale? entonces pues depende de dónde esté es importante la precisión ¿vale? con Google se dedica a si es que fíjate cuando nos metemos en Google ya tenemos traductor el drive para meter la información tenemos hasta hojas de cálculo o sea el típico de Microsoft ¿no? de Office el cálculo el Word no sé qué no sé cuántas presentaciones efectivamente o sea todo 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 o sea que es que hay gente para aburrir ¿vale? claro sí no necesito venga hablando de Google no sé si sabéis que hay una división por así decirlo de Google aquí en Andalucía que está en Málaga y ellos lo que se dedican la herramienta se llama virus total y lo que se dedican es a analizar malware y virus tú subes un archivo a la web que ellos tienen y se dedican a analizar eso y hay una antigua compañera que estudiaba aquí que está trabajando justamente en Google en la parte de análisis de malware en virus total en Málaga así que Google es que hace muchísimas cosas y cualquier cosa que se ocurra solo tenéis que mirar la cantidad de ofertas de trabajo que tiene Google en cualquier parte del mundo y a lo bestia además que pensamos Google California no porque Google ya está por todos lados o sea es que Google Málaga efectivamente Google Málaga vale entonces pues vale luego yo aquí he puesto otras aplicaciones pues por ejemplo esta de aquí vale hicimos una aplicación para clasificar tipos de suelo porque nos lo pidieron los geólogos oye que es que nosotros vamos al campo y tenemos que decir pues este suelo parece más marrón será tipo no sé qué pues con una aplicación quitamos que la subjetividad que se llama es decir ya todos clasifican igual porque seguramente el color blanco no lo veas tú igual que tú ni igual que tú es decir cada uno vemos los colores de una forma vale y cuando hay tan poca variación entre tipos de suelo pues para ello era muy difícil vale pues hicimos una aplicación para eso esta aplicación por ejemplo también de móvil pues para los ingenieros químicos para medir con estos tres puntitos mediamos la concentración de nitritos y con esto el pH vale entonces fijaros ah vale y esta que es la última que he puesto esto era también así como unos sensores como los que hemos visto de nitrito y pH que cambian de color pero para detectar explosivos entonces hicimos un aparatito pequeño que se puede poner en un dron vale de tal forma que el dron se puede acercar a donde sea y detectarse algún tipo de explosivo vale entonces que quiero yo yo tampoco quiero aquí vacilar de todo lo que hacemos pero quiero que veáis que podéis ser ingenieras en lo que quieras que es como se llama la charla porque fijaros aquí solo nuestro grupo que es un grupo ya hemos visto que hay 150 grupos de investigación en la Universidad de Granada pues fijaros aquí o sea hemos hablado de aguacate de explosivos del sueño del tipo de suelo de de los gases de los pantanos de entonces esto podéis o sea cualquier cosa que se ocurra vale y la última persona de la que quiero hablar es compañera mía en Madrid y quiero hablar porque está haciendo un proyecto chulísimo ella se llama Celia López y es profesora allí en la Universidad de Carlos III y nosotras como mujeres tenemos también problemas en la sociedad que tenemos que intentar evitar y ella está creando un colgante que podemos llamar cualquiera de nosotras y es capaz de detectar el miedo en la voz de tal forma que cuando tú vas por la calle y alguien te asalta hablas detecta el miedo y automáticamente llama a emergencia dice tu localización y llama a la policía vale es una chulada ese proyecto llevan un montón de años haciendo pruebas con gente en Madrid le ponen escenas de miedo es decir yo he hecho la prueba te ponen películas de miedo y tienes que hablar mientras ves las películas para que ellos vayan detectando el nivel de miedo que tienen vale hay películas que son muy jarcos pero de eso se trata entonces ellas están haciendo una base de datos inmensa y junto con el departamento de señales vale de análisis de señales pues están haciendo esa base de datos lo integran aquí en un colgante que tiene un micrófono y son capaces de detectar el miedo en la voz para evitar ataques vale o violaciones o robos o lo que se nos ocurra vale entonces ese proyecto la verdad que es muy muy chulo y ya para terminar pues bueno lo había puesto otra vez con el enlace para hablar pero si queréis si alguien tiene alguna si alguna tiene alguna idea porque es que la ingeniería es que se puede aplicar a todo a todo a ellos por ejemplo mis hijos estaban peleando por las cartas Pokémon que si la tenemos Rep que si no la tenemos digo mira una aplicación que tú escaneas la carta y te dice esta ya la tienes esta no y así deja ya de pelearte porque claro si tienes 10 cartas no pasa nada pero cuando tienes 400 cartas pues ya no te acuerdas si esta la tengo si esta no pues yo pensé mira una aplicación cilla entonces que se puede se puede aplicar a todo ¿alguna de vosotras tiene alguna idea de algo que quiera hacer? así que compradlo no la vamos a copiar pero os podemos aconsejar ¿no? aquí aprovechando que tenemos las monitoras pues ahora en este campo oye pues que yo llevo dándole vuelta dos meses a esta idea ¿cómo podría hacerlo? claro claro es verdad que hay un montón de desafíos y de venga a ver un despertado que te haga despertarte y ponelo apague 30 veces y no vuelva a sonar un despertado insistente ¿no? y que te ponga que te dé así palma en la frente hasta aquí este proyecto se me ocurrió a mí hace uno o dos años con una amiga después de comer así que tampoco hay muchas ilusiones bueno porque hay muchas fábricas que hoy en día echan gases que ya no contaminan tanto pero sigue habiendo algunas que siguen lanzando gases contaminantes al aire entonces la idea era intentar poner un mecanismo que en vez de con la chimenea que pueda de alguna manera esos residuos que suelta condensarlo y reutilizarlo de alguna forma seguramente haya un montón de empresas que estén trabajando en esa idea ya ¿vale? para los gases de los coches en las empresas de los coches si lo hacen pero sin embargo no lo aplican en las industrias y se podría aplicar casi todas las empresas yo que sé para hablar Resol o Bridgeton de los neumáticos casi todas tienen un departamento de I más D de investigación y desarrollo entonces mucha gente se dedica a eso a inventar ideas y decir en qué podemos mejorar por ejemplo esa idea o son ideas que se pueden hacer ¿vale? se pueden llevar a cabo la del despertador se puede hacer en una bola con una aplicación de Android de que aunque tú lo apagues siga ahí hasta que detecte movimiento o detecte que te levanta o algo así o hasta que cambie tu geolocalización como dices yo decía que estos proyectos suenan habéis dicho vosotros ya que hecho que no nos preocupemos con la dificultad eso pero es que suena muy difícil de hacer no sé si es porque todavía no sabes no digo al menos yo no sé todavía cómo hacerlo y por eso me suena tan difícil o no sé por qué me suena muy complicado o sea todos los proyectos cuando empiezan son súper difíciles a ver es que os vais a sorprender pero habéis visto las plaquitas que ha ido poniendo en las diapositivas que ha ido diciendo los proyectos que ellas están haciendo en su equipo y tal pues vais a flipar porque las vais a usar vosotros en el campo o sea me estás diciendo que es muy difícil pero tú vas a usar eso ahora mismo lo ves como un mundo pero verás tú como dentro de dos semanas vas a decir eh yo puedo hacerme ese despertador yo puedo hacerme eso que se me ha ocurrido ahí o sea es que vaya a flipar vaya a flipar en serio o sea el año pasado el proyecto que hicimos fue un despertador una cuenta atrás que servía para porque tiran unos cohetes en Granada eso ya lo contará después Elvira pero le hicimos ellos necesitaban un cronómetro para porque resulta que desde donde se lanza el cohete hasta donde está el equipo técnico necesitan cronometrarse el tiempo y que ambos disparen el cohete a la vez hagan las cuentas y la temporización a la vez entonces les diseñamos un reloj que contaba al mismo tiempo y allí hacía el tiempo y aquí sonaba entonces todos los asistentes podían cronometrar eso entonces la utilidad era muy parecida porque le pusimos le pusimos además una aplicación extra que era poner un temporizador tipo una alarma entonces poníamos nueve horas pues en nueve horas de eso sonaba hasta que te despertase esto es una idea que se me ha ocurrido porque como ahora pues por ejemplo cuando estamos jugando deporte pues tal vez una pelota que sea como la linterna esta que la agita y está encendida por 5.500 horas pues como la necesidad está muy cara pues hacer eso con balones y así pues menos emisiones y además entretenimiento para todo el mundo pues es que fijaros que en cualquier cosa en cualquier ámbito se puede aplicar en cualquier sitio ¿vale? y eso es lo que queremos pues que veáis por ejemplo con este campo aquí vais a hacer algunas ideas porque obviamente no podéis hacer infinitas ideas pero si durante este campo se ocurre alguna idea de oye pues es que en mi casa yo que sé es que hay una luz jeje me cuesta un montón levantarme de la cama y apagarla pues vamos a investigar a ver cómo podemos hacerlo hay cosas que ya existen en el mercado lo puedo hacer yo con una aplicación ¿vale? entonces que tengáis ideas y que preguntéis a la gente que sabe un poquito más ¿vale? porque nosotros hemos estudiado ya más cosas entonces sabemos más y os podemos orientar un poquito ¿vale? entonces aquí he puesto que pues las ingenieras desconocidas que sois vosotras ¿vale? que vais a estar aquí en el campo y como digo lo único que necesitáis es poner en marcha esas ideas ¿vale? y ya para terminar que tampoco me quiero yo bueno no me quiero enrollar yo voy aquí ya ¿qué podemos hacer nosotras para todo esto que estamos diciendo de la STEM de las chicas de qué es que hay que ver qué es que pues lo primero es participar en actividades de este tipo ¿vale? y estaría genial si luego cuando llegáis en septiembre octubre otra vez al colegio al instituto hicierais una charla de lo que ha sido para vosotras esta experiencia porque así animaríais a las chicas que vienen por detrás a hacerlo ¿vale? a mí una profesora me sugiría hacer un blog de hecho entonces lo sugiero por si vosotros lo queréis hacer también en el colegio pues por ejemplo un blog a mí de hecho todos los años principio de curso como me apunta todos los proyectos tipo la lego aligo todos los proyectos que tienen que ver con la tecnología y ingeniería me apunto porque digo si estoy segura de que quiero hacer eso es como para asegurarme de que me gusta y quiero seguir y entonces si todo siempre me llaman a mí diciendo no haz una charla para decir que no tienen que ser solamente los que ya saben que se puede aprender ahí dentro del proyecto pero en realidad con eso podéis inspirar a mucha gente y sobre todo sobre todo inspirar a más chicas vosotros pensáis en las chicas no es que necesitamos chicas es que necesitamos mujeres en este ámbito ¿vale? entonces oye pues voy a dar una charla en mi colegio para contarles lo guay que está el campus de ser ingeniera y el año que viene se apuntará un montón de gente más o la lego o lo que se ocurra ¿vale? también os pido que deis visibilidad a las mujeres que os inspiren pues si tenéis Twitter si tenéis Instagram si tenéis TikTok lo que sea pues que difundáis cuando veáis una noticia de pues por ejemplo ayer ganó la selección española de futbol sala femenina y nadie lo sabe es campeona de Europa la selección de futbol sala femenina y nadie lo sabe pues no puede ser esto si lo vemos en Twitter lo retuiteamos para que se sepa ¿vale? que eso de fomentar a niñas yo soy en el último trimestre en la asignatura de TIC había un proyecto que era libre y pues la mayoría de los grupos pues hicieron alguna presentación sobre algún tema random o un corto y tal y yo convencí a mi equipo de hacerlo de programación y pues la enseñé a las niñas de mi equipo cosas de las que ya había aprendido en el campus en el año pasado y tal entonces y hay una que dice que se esperaba como si fuera que lo veía las cosas estas casi ficticias es casi de película y pues dice lo entiendo tiene sentido y yo como claro pues fíjate te has convertido en referente de esta compañera ahora eres su referente yo en mi instituto este año pues un profesor mío de tecnología pues me dijo oye ven a dar una charla porque era de las únicas chicas que ha salido de tu promoción que se ha metido en una ingeniería pues para ser referente al segundo de achirato y yo claro fui a esa clase creo que había dos o tres chicas muy pocas pero más que cuando mi curso y me dijeron no bueno como es tu carrera que si es muy difícil y ya empecé a contar sobre este campo y a mí me dijeron varias chicas que oye las que estaban que oye que si podían conectar a la selectiva que se iban a apuntar porque una quería hacer eso pero no está segura por el tema de que hay muy pocas chicas de que si es todo es hombre lo del tema de sociedad de siempre y tú pues de ahí más o menos se inspira efectivamente sé que es lo mejor dar ejemplo oye me encanta antes de una diapositiva has dicho que te gusta mucho el bricolaje entonces yo desde pequeña me ha gustado mucho el bricolaje siempre he tenido mucho interés y entonces pues quería hacerse una pregunta de que si es muy importante el bricolaje ingeniería mira a mí yo de pequeña era la típica con la faldita de brilli brilli el bolsito rosa de hecho yo cuando eran las típicas actividades estas de fin de curso el baile yo tenía mi bolsito rosa que no me lo quitaba ni a la de tres sin embargo me gustaban mucho los legos y entonces de ahí de jugar mucho con los legos hacer muchos puzzles ya mis padres se dieron cuenta de que yo los dibujos que hacía eran cosas muy geométricas no me he dedicado a hacer dibujos bonitos sino muchos círculos unidos con cuadrados entonces las matemáticas ya después se ve que yo tengo mucha facilidad con las matemáticas cada uno tiene sus facilidades yo la memoria fatal las matemáticas y la lógica muy bien entonces cuando descubrimos que estas cosas se nos dan bien es porque de ahí viene el ingenio entonces no es necesario que se te dé bien el bricolaje realmente es que te guste construir cosas y solucionar problemas eso es la ingeniería la descripción que tiene es construir crear proyectos para solucionar cosas solucionar problemas y además también podéis aprendiendo es decir por ejemplo habrá gente que se le dé fatal el bricolaje o Irene cuando empezó a construir lo del metano diría pues a ver cómo hago yo esto para que flote para que no sé qué y poco a poco pues vamos aportando soluciones entre todos oye pues vamos a ponerle esto vamos a poner aquello y al final lo que también tenéis que tener en cuenta es que no vais a trabajar sola nunca es que o sea yo no conozco ninguna empresa en el que trabajaje una persona sola nunca se trabaja por equipo o por grupo o aunque sean de dos en dos vale entonces dices es que a mí no se me va a ocurrir a lo mejor a ti no pero si trabajas en un equipo de cinco o seis pues entre todos se ocurrirá y entre todas vale pues das charlas vale que esto ya lo hemos dicho hace uso de redes sociales pues para difundir todo este tipo de alternativas y parece una tontería pero yo como digo como tengo el experimento saciado en casa el otro día viendo una peli de jugadores de rugby me dice mi hija mamá es que las mujeres no juegan al rugby digo pues sí que juegan sí que juegan pero no hay ninguna película de mujeres que jueguen al rugby entonces pues todas las películas libros personajes videojuegos lo que se ocurra difundirlos difundirlos porque yo me quedé de piedra cuando el otro día me preguntó eso y dije pues hija pues si es verdad es verdad que hay mujeres que juegan al rugby pero pues no hay ninguna película o de baloncesto que a mí me encanta el baloncesto me puse a pensar y digo no hay ninguna película de mujeres que juegan al baloncesto vale entonces parece una tontería pero si descubrís algo oye mira esta película que guay pues difundirla vale y ya con esto ya termino consejos para aventureras lo he llamado pero yo creo que a todas las que estáis aquí soy aventureras vale lo primero efectivamente como bien has dicho participar en todo lo que haya relacionado con lo que te gusta porque es la mejor manera de descubrir que te gusta vale y si no te gusta no pasa nada vale porque ahora estáis en la época de explorar oye pues es que me encanta la poesía pues apúntate a un taller de poesía y aprende si te da bien a escribir si te gusta escribir si tal oye pues que esto es un rollo lo de la poesía pues venga pues entonces prueba otra cosa vale gracias a dios hoy hay un montón de talleres de cursos de vídeos en youtube de actividades vale entonces que lo aprovechéis como bien decía creo que ha sido Pablo el que lo ha dicho que no dejéis que nadie os diga que no podéis hacer una cosa todo y todas podemos hacer todo lo que queramos vale no hay trabajos de chicos ni trabajos de chicas vale y aquí estamos para demostrarlo que podemos hacer lo que nos dé la gana vale lo que yo he querido con esta charla es justo esto que no penséis que estudiando una cosa nos limitamos a eso es que yo me he tenido que poner con los agricultores a estudiarme la maduración del aguacate estudiando ingeniería electrónica vale entonces que el mundo es multidisciplinar como yo digo todo está conectado es muy difícil que tú te pongas a hacer un proyecto y ese proyecto sea solo de chip o programar o tienes que entender pues Irene hasta con el metano oye pues cómo funcionan las burbujas el volumen no sé qué tal cuánto mide tienes que ver o cuánto metano hay en los pantanos o cuánto vale entonces al final siempre tienes que aprender de todo y los dos últimos consejos simplemente es que busquéis experiencia de gente que ya sabe del tema vale pues profesoras amigas madres tías lo que sea para que o hagan de referente vale y en el grado porque ya el primero ya digamos como en el instituto que hagáis todo lo que queráis relacionado con la gramática pero es que en el grado cuando entráis en el grado hay un montón de cosas que nadie aprovecha yo ahora soy tutora docente de los Erasmus y he alucinado con la cantidad de becas de movilidad que hay que nadie sabe que existen es que te puedes ir todos los veranos fuera al extranjero subvencionado por la universidad haces proyectos y ningún estudiante lo pide vale entonces que aprovechéis que os matriculeis en cursos en talleres que busquéis todas las becas que haya que os vayáis al extranjero 300 veces siempre que la economía lo permita pero de momento hay becas es que hay becas que se quedan desiertas que no coge nadie vale pues para irse un mes al extranjero o para hacer un curso en Suecia dos semanas y volverse que lo aprovechéis vale y pues ya está con esto simplemente deciros que bienvenidas al campus que tenéis unas monitoras estupendas vale que os van a ayudar un montón que aquí en la facultad en la escuela estamos un montón de profesoras y profesores que son también super majos que os pueden ayudar con cualquier idea que se ocurra vale y que pues nada que disfrutéis mucho y que aprendáis mucho para que podáis llevar a cabo los proyectos sin que os parezcan tan difíciles que luego no son tan difíciles vale pues nada muchas gracias 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 gracias